Tengo la certeza de que cada uno de nosotros tendrá la fuerza para superar los obstáculos del porvenir. Su esfuerzo de hoy será la base de su futuro éxito. Que este sea tan solo el comienzo de una nueva etapa llena de crecimiento y realización personal. Les doy la más cálida bienvenida y estoy segura de que su paso por la universidad estará lleno de aprendizajes, logros y experiencias inolvidables. Están estudiando en un campus internacional. Están iniciando una etapa totalmente nueva y al mismo tiempo apasionante. Es la primera vez en la que ustedes están decidiendo lo que quieren estudiar, cómo lo quieren estudiar, dónde lo quieren estudiar. Están tomando sus primeras decisiones verdaderamente relevantes en esta gran etapa que desde luego va a ser la mejor etapa de su vida hasta ahora. Éxito a todos. Bienvenidos a Nahua Cancún. Bienvenidos a Nahua Cancún, nuestra nueva casa. Bienvenidos a Nahua Cancún y que Dios les bendiga. Nahua Cancúnomp. Bienvenidos a Nahua Cancún. ¡Que dice! Bienvenidos a Nahua Cancúnarse Australia. ¡ shelveol! statistical. resonated en Cooperatorio. Gracias por ver el video.